¡Hola! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Vamos, entren! Este es el tour de mi estudio. Por fin está pasando. Como puedes ver, este es un pizarrón blanco, donde guardo la información más importante. Para ser youtuber, tengo que ser organizado y escribo todo lo que debo hacer. Espera, no grabes eso. Aquí es donde le rezo a Odín... ...tres veces al día. Dame más suscriptores, por favor. ¿Odín? Es un bote de basura. ¡Oh! ¡Tenemos un regalo! ¡Edgar! ¿Qué haces ahí? ¿Están listos para más? ¡Sigamos con el tour! Michael, ¿cómo está el botón de diamante? Se ve bien, ¿tú qué opinas? Hay una mancha. Quiero esa mierda pulida y limpia. Si veo una mancha, te largas. Michael es humano. Síganme, no sean tímidos. Oh sí, hijos de puta. Estos paneles que parece que los hizo un niño, están hechos por mí. Creo que se ve muy bien. Le da al cuarto cierta personalidad que una pared normal. No sé, me gusta. ¡Ay, púdrete! ¡Oh sí, nena! Así es como un verdadero hombre puede grabar parado. Puedo hacer sentadillas. ¿Cómo creen que mantengo este trasero? ¿Eh? Es como si no trajera nada puesto. Nada en absoluto. Nada puesto. Nada de nada. Tengo un micrófono con una montura antigolpes. No, no es el mejor que hay, pero no necesitas un gran micrófono, a menos que seas yo. Mientras puedas gritarle, es lo único que necesitas. Es largo, así que llega hasta este bebé que está aquí. Ehm, sinceramente no sé cómo funciona. Tengo mi suave y glorioso mousepad. Oh, sí. Así que tuve que encontrarme el teclado más pequeño. Oh, wow. Oh, sí. Ahora sí puedo relajarme de verdad. ¡Oh! ¿Qué debería jugar hoy? Tengo mi lámpara de belleza para darme luz. Todos los modelos la usan para verse bien, pero no la necesito. Así que la cámara es Canon con un micrófono de Canon. Así que en caso de que lo eche a perder y no grabé mis mierdas, este es un salvavidas. Es un salvavidas. ¡Mira ese estudio! ¡Se ve genial! ¡En cámara! ¡Dímela ahora! Desearías tener este set, ¿verdad? ¡Ok! Mis audífonos. Son inalámbricos. Así que en caso de que haga videos, puedo moverme alrededor. Puedo hacer cualquier mierda. Puedo patear las paredes si quiero, pero no quiero. Me puedo mover por aquí. Moverme por aquí. Puedo desaparecer y ni te darías cuenta. Sé que estás pensando. Todo se ve bonito, Pius, pero... ¿Qué tal se ve todo por detrás? Oh, vaya. Tengo mucho que mostrarles. Síganme. ¿Están listos para esto? No creo que estén listos para esto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira esa organización! ¡Oh! Ven por aquí, Brad. Acércate. Mira esto. Salieron. Tengo todo tipo de mierdas. ¡Oh, Dios mío! Está todo limpio y ordenado, perra. Así es. Pensaste que era una perra sucia, pero soy el más limpio. Este chico es el más limpio de todos. ¡Brad! ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos! Tenemos que seguir. Es tiempo de revisar qué hay dentro. Sé que tienen curiosidad. ¡Como niño navidad! ¿Qué hay dentro del paquete, Papá Putes? Más piñas este año, Papá Putes. Este es un gabinete para servidor. Tengo muchas consolas y computadoras. Los cables están por todos lados. Ehm... Así que vamos... Dentro de esta mierda. Dejaré los enlaces de las especificaciones en la descripción. Porque sé que a muchas personas les interesa y otras no saben de qué hablo. Pero todo lo que tienen que saber es que esta es una computadora genial y rápida. Xbox debajo y el Gamecube las tengo todas. Ehm... Puedo meter tantas consolas como quiera. Los cierro todo por la noche. Así que nadie toca mis mierdas. Todos los cables ordenados entran en este tubo. Que entre por ahí. Se ve tan genial. Así es. Así es. Así es. Fue un problema tener un escritorio que se levantara por los cables. Pero... Se arregló. Y creo que hice un muy buen trabajo. Tienes un reloj. Tienes un reloj. Eso es un reloj. Si es un reloj. Es un reloj gigante. Si puedo conocer durante cuanto tiempo he grabado mis mierdas. ¿Qué hora es? Eh... Son las... Ehm... Quince... Ehm... Quince... Oye Brad. ¿Ya viste esta mierda? Los LEDs. Puedo cambiarlos. ¿Cuál es tu color favorito perra? Si invitas a una chica y prendes esta mierda. Oh... Vaya que va a alucinar. Wow... Es navidad nena. Tengo las velas de canela. Las nubes navideñas. El padre de la navidad llegará antes a casa de... Michael. Sigue puliendo. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que te dije? Sigue puliendo el botón de diamante. Si ve una sola mancha en eso... Llamaré a YouTube y... Te haré responsable. ¿Estás usando el cloro? Ahora, lárguense que voy a tomar una siesta. Olvidaste hacer el final. Cuando empecé a hacer videos... Literalmente tenía esta mesa pequeña que ni el teclado cabía. Así que... Lo logré chicos. Lo pude lograr. Tengo mi estudio de sueños. Honestamente, desde que nos echaron... Quería hacer el estudio de la manera que me gusta. Y... Fue muy divertido trabajar con esto. Estoy muy feliz con él. Espero que hayan disfrutado. Dejen un me gusta. Y como siempre... Sigan increíbles bros. Y otra bridges... Si mantien... Consejería la herramienta Stories... ¡Impeína! Non, no, no... Enquiciarú desde que. Ab glamorous... Y pie chasada allí... Gracias.